¡Rompí bolsa, Renzo, por favor! ¡Para, para, para! No, vamos a llevar a la clínica, a la clínica. Vamos a la clínica, vamos a la clínica. Si no llegamos a la clínica. ¡Calla! ¿Te no te das cuenta que rompió bolsa? Bueno, voy a buscar la camioneta. ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila, tú estás nerviosa. No, no estoy nerviosa. No, 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 vení, vení, vení. Dale, buscá, buscá un taxi. Pero ahora, ahora no yo... Sí, dale, 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 el taxi. Bueno, ahora lo busco, pará, que la quieras llevar. El bolso. El bolso está en casa, está en casa. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Relquí, tranquila, 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 tranquila. ¡No, no, 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 volve! ¡No, volveme a casa, ven acá, por favor, llamarle! ¡Respira, respira! ¡Ay, no, respira, respira! ¡Respira, Lola, respira! ¡Farla, no, es que no me puedo comunicar! Así, así. ¡Ahí, ahí va, ahí va, así, respira! Hola, cantero, ¿cómo le va? Renzo Peralta, Renzo Peralta le habla. ¿Qué rompió la bolsa? Lola Arriguega. ¿Qué pasa? Venga, rompió la bolsa. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo que rompió la bolsa? Tranquilo. A la hospital. Sí, sí, a la hospital. Vamos arriba. No, pará, pará. Tranquilo. Así, así. Vamos al hospital. No griten, que la ponen más nerviosa. Vamos al médico. Ya la llamé. Ya le dejé un mensaje en el contestador. ¿Cómo en el contestador? Rente. Y si no me atiende. Ayúdenme a respirar. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Respirá, respira ahí. Blanca, poné agua para cuando llegue el médico. Agua, agua. Agua, agua. Agua, ollas, ollas y toallas también. Agua, ollas. Ay, otra vez el contestador me atendió. ¿Cómo hago ahí, olla? ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué?